Cuando lejos me encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé, hoy de mi alma estarás despedida No volveré, te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia, no volveré No pararé hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no han terminado En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que quieras de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré, te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré, no volveré No pararé hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Te lo juro por Dios que me gjort No volveré, te lo juro por Dios que me lo doy No volveré, te lo juro por Dios que me lo doy